Llegaron dos cebollas, cuatro tomates, seis chiles y un perejil. Dije, ¿ustedes qué? Dijeron, somos los del grupo. Era un grupo de salsa. Y el grupo de salsa comenzó a tocar. Buenas noches. Nosotros somos la Sonora Salsanera. De Ramón Perejil. ¡Esto es Salsanera! Yo no soy manzana, yo no soy manzana, yo soy perejil. Y todas las parejas iban parando a bailar, ¿no? Y el animador, ¡qué gusto estar aquí entre tanto, amigo! Salsanera. Yo conocía al plátano en secundaria, ni quién lo pelaron en aquel entonces. Cojitomata, te casaste, culera. Y de blanco, hija, tu puta. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrá que llorar. Y las cebollas, llorar y llorar. No, 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 ambientazo. Y el animador, a ver ese de atrás que está grabando, te dijeron desde el principio, hijo de tu puta madre. Mama y mama y mama. Dijo, tenemos artistas invitados. Desde Miami, Cebolla Estefan, preciosa, bienvenida. Mark Apioli, hermano, ¿cómo está? Lavanda Limón, ¿cómo no? Su sobrina, Limón Laferte, bienvenida. Y en eso que ve un viejito, con dos manzanas a los lados, una a cada lado, agarrándolas del culo. Fue el maestro manzanero, bienvenido. Sassanera.